Pretender que consigamos educar a la gente es muy complicado. Yo creo que simplemente es el hecho de que la gente que nos va viendo, la gente con la que nos vamos encontrando, con la que compartimos camino, vean esa relación que hay entre los chicos y los otros chicos, pero al menos no nos van a decir chicos, porque Carmiña es una chica. Que vean que eso puede ser totalmente natural, que vean que sin hacer ningún aspaviento, ninguna cosa extraordinaria, se puede conseguir algo realmente extraordinario. Venga, vamos, vamos. Carmiña, vale ahí, coño, venga. Venga, tenemos. O sea que, cuidadito, ¿vale? Vamos a irnos en fila indias y con uno bien pegados a la izquierda, ¿vale? Porque a la vez que lo hayan hecho ahora no había acera, ¿vale? Venga, que vamos a mirar. Carmiña, di cálculo, di cálculo, Carmiña. Me queda pa'lito pesando huevo, ¿eh? Me queda pa'lito, tío. Venga, vamos. Vamos, vamos, tío, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no he dado un duro por Edu. ¿Cómo lleváis a Edu? ¿Para qué lleváis a Edu? Pero si Edu no va a llegar ni a redondelar. Edu, tío, dame un abrazo, chaval. ¡Bravo, bravo!